¡Suscríbete! Tengo que ver unos videos que me prestó Germán. Ah, Germán, Germán, Germán. ¿Qué es el libro de los niños ahora, Germán? ¿Qué? ¡Está celoso, está celoso! ¿Qué celoso si no fuera por mí? ¿Celoso? Andá, andá a mirar los videos de Germán. Celoso. Lavate el pelo. Chavo, hasta luego, ¿eh? ¿Hasta luego? ¿De dónde vas? A la farmacia porque se me acabaron unas cositas. ¿Te pongo en el auto, querés? Ay, no seas un día precioso. Quiero ir caminando. Vamos caminando juntos. Discúlpame, yo no me quiero entrometer en tu trabajo, pero vos me dijiste a mí que te quedaban algunas cositas por realizar. Yo sé que es domingo, pero... Mirame, mirame. Sí. Estoy trabajando, estoy trabajando. Quería distenderme un poco, pero tenés razón. Si no trabajo, después se me va de las manos. Bueno, dale, después te veo. Chau. Chau. No tardes, ¿eh? ¿Por qué? Porque te voy a extrañar. Bueno. ¡Muah! ¡Está besuqueiro! Ay, no sabe nada de lo que está pasando. Germán. Germán, no me hagas esto. No sabes lo difícil que es para mí salir de la casa. Es importante. Sí, espero que sea importante, porque no tenía cómo venirme. Me tuve que venir en taxi, pero Chichiro no estaba. ¿Qué pasó? Pasa que nosotros quedamos en algo, ¿no? No. No me mire, Ceci. Quedamos en que íbamos a pautar qué día y en qué forma nos íbamos a encontrar, como dos personas que se aman y se desean. Bueno, pero no tuve tiempo, porque... no me resulta fácil ser tutora de los adolescentes. Para mí tampoco. Me parece que no me contaste todo eso. ¿De qué hablas? De Bruno Moravia. Te vi besándolo en la puerta de la fábrica. ¿Por qué no me dijiste que estás saliendo con él? ¿Por qué no me dijiste que estás saliendo con Bruno Moravia? ¿Puedes contestar? Porque no sabía cómo decírtelo. Porque no encontraba las palabras. No, te quería lastimar, no sabía cómo hacerlo. ¿Lo haces? Sí, lo amo. Yo estuve mucho tiempo sola. Lejos de vos. Mil veces necesité que alguien me dé un poco de cariño, que me abrace y... Bruno me abrió su corazón. De otra manera, yo nunca me hubiera fijado en otro hombre. ¿Cómo puede ser? No sé, yo te pido que me perdones. Desde el fondo de mi alma, te pido que me perdones. Pero todo esto... Me parece que es una gran confusión. ¿Vos sabés de quién sos? Sí, hermano, yo soy mía. ¿Cómo? Que soy mía. Que soy mía, ¿entendés? Yo sé que soy una traidora, yo sé que soy una perra, pero no te puedo mentir más. Yo me enamoré de Bruno. Y no puedo ir contra mis sentimientos. Qué chorra, yo te amo, yo te necesito. Ojalá yo te pudiera decir lo mismo. Me voy. Esperá, esperá. Esperá, no te vayas. Hablemos. Mírame. Hagamos una cosa. Olvidémonos de todo. Borrón, hagamos borrón y cuenta nueva. Acá no pasó nada. No se puede, ¿entendés? Sí que se puede. Lo que no se puede es vivir sin vos. Yo no puedo vivir sin vos, ¿entendés? Yo te necesito. Yo no soy sin vos. Te amo. Yo sé que soy una basura, loco. No te puedo mentir más, no te puedo engañar. Yo me enamoré de Bruno. Yo amo a otro hombre. ¿Y yo qué? ¿Qué querés que haga? Perdóname. Pará. No, 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 no me lo hagas más. No me lo hagas más difícil. No te lo hago difícil, pero ¿qué querés que haga? No puedo hacer otra cosa. Yo no puedo hacer como que no pasó nada. ¿Y qué querés que haga yo? ¿Qué querés? Desapareces, después me dicen que estás muerta. Ahora apareces diciendo que amas a otro. Pero yo estoy con otro tipo. Y lo que te pasa conmigo, yo no puedo creer que no sientas más nada. Es que yo siento cosas por vos. Sí, pero no lo que sentís por él. ¿O no? Tenés razón. Yo no siento por lo que siento por él. Y no tengo nada para hacer con eso. Porque es la verdad. Y lo peor es que no sé qué sentir. Ni siquiera sé qué me pasó hoy por dentro cuando nos vimos en el bar. No, 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 no me lo hagas más. No me lo hagas más difícil. No te lo hago difícil, pero ¿qué querés que haga? No puedo hacer otra cosa. ¡Ay, ya! Ay, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Te asustaste? No me asustaste mucho. ¿Qué? ¿Soy muy feo? No, no, no por eso. Estaba distraída. ¿En qué pensabas? No, no estaba pensando en nada. Ya sé qué estabas pensando. Estabas colgada pensando en lo sexy que soy, en lo bien que la vamos a pasar esta noche los dos solitos, en mi cama de... ¿No? No, no, justamente. ¿Qué estabas pensando? ¿Que vamos a pasar mal? ¿Que vamos a estar peleados? No, pero no... No me siento muy bien hoy. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esos ojitos? Bruno, vos y yo tenemos que hablar. Es algo muy importante, pero no puede pasar de hoy. Pará, pará, no me asustes. ¿Qué te pasa? ¿Qué me tenés que decir? No, me vas a prestar atención, porque si no... Por supuesto que te voy a prestar atención. ¿Qué pasa? No me asustes más. Hoy leí una revista. Una revista de mujeres. Una especie de test. Nada, el test era medio choto, pero tenía una pregunta que me llamó mucho la atención. A ver. Este... Bueno, me dejó pensando, porque decía... ¿Qué pensaría usted si se entera que su pareja es acusada de asesinato? Qué pavada. ¿Qué pavada? ¿Qué revista era? Bueno, no importa. Una revista de mujeres. No es una revista de mujeres, esa. Una semanal. Pero ¿qué tiene que ver la revista? No importa. Lo importante es lo que vos pensás. Bueno, yo qué sé. Yo estaría con ella. ¿Ella cometió el asesinato o no lo cometió? No, no lo decía el test. Pero no, ponele que no, que es inocente, que es acusada injustamente. Bueno, entonces sí, estaría con ella. La apoyaría. Sería su abogado en el juicio. ¿En serio? Por supuesto. Ay, no sé lo contenta que me pone eso. ¿Qué importancia tiene? Es una revista ridícula con preguntas ridículas de un test ridículo. Bueno, pero no es una ridícula. Es que vos, si yo un día hago algo que no te gusta o si me equivoco por algo, vos me vas a apoyar. Si vos confías en mí y yo sé que vos me querés tanto como yo te quiero a vos, por supuesto que voy a estar con vos. ¿Qué pasa? ¿Vos tenés algo que confesarme? Sí. ¿Qué? Estoy a punto de entrar en esa encuesta, ¿sabés? Porque quiero matar a alguien. ¿A quién? A vos. Te beso. No, 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 no Gracias.